¿Qué es el semáforo amarillo? Le damos especial atención para evitar caer en el color naranja del semáforo. Es muy alto, está muy cerca, muy muy cerca el medidor de colores del semáforo de pasar de amarillo a naranja. Sin embargo, los municipios del sur han tenido un mejor comportamiento que los municipios del norte de Quintana Roo y les permite aún mantenerse en el semáforo amarillo. Semáforo del 1 al 7 de febrero del 2021 se mantiene en color naranja. Prácticamente nos mantuvimos igual que la semana pasada. Riesgos de contagio de 1.11 en riesgos de contagio, que es muy similar a lo que teníamos la semana pasada, por arriba de 1. Es decir, estamos en ascenso. Ocupación hospitalaria de 25%, 24% en los hospitales del norte del estado, que nos permite el no caer en color rojo, sino mantenernos en color naranja. Amigas y amigos del norte de Quintana Roo, hay que cuidarnos mucho, hay que poner especial atención para evitar regresar al color rojo.